No es fácil entender dónde vivimos. Los que somos de aquí conocemos bien nuestra realidad. Aprendimos a pararnos en un piso que se mueve. A superar el no se puede. Sabemos lo que es lucharla. Y sabemos que hay muchos como tú, que en lugar de arrepentirse por lo que no se hizo, hacen. Somos de aquí. Y para gente como tú estamos aquí. Para acompañarte. Para apoyarte. Para que juntos sigamos superando nuestros límites. Gracias.